¿Adivina en dónde estoy? Y no solamente lo digo por el autor de la divina comedia, Dante Alighieri, sino estoy dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en Ciudad Universitaria. ¿Sabías tú que existe solamente una carrera de Área 3 de Ciencias Sociales que se llama Geografía y todas las demás son de Área 4? Pues ven, acompáñame a descubrir cuáles son. Aquí a un lado de Costas Montes, un gran poeta, te comento que en esta facultad tú puedes estudiar Pedagogía, Historia, Filosofía, Geografía, que es de Área 3. Puedes estudiar Lengua y Literaturas Modernas, que puede ser también inglesas, portuguesas, alemanas, italianas o francesas. Y también puedes estudiar Lengua y Literaturas Hispánicas. Y una que voy a destacar que es Literatura, Dramática y Teatro, es de la que más aciertos ha pedido en toda esta facultad con 96. ¿Y sabías tú que la carrera más demandada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM es Pedagogía en Sistema Escolarizado? En la última convocatoria aplicaron 1932 aspirantes y solo había lugar para 150 y además el asiento mínimo fue de 75. Y algo bastante curioso de esta facultad es que aquí todos los días viernes se pueden vender cosas bastante divertidas. Y bueno, si vas a presentar examen de admisión a esta facultad o alguna otra dentro de la UNAM en 2025, te comento que por parte de Univetas tenemos un curso para ti que inicia este 11 de noviembre de 2024. Ingresa el supercódigo de los ganadores Profetoxky para que obtengas un 40% de descuento y es muy fácil, simplemente ingresa en tu navegador univetas.com, seleccionas el botón verde, luego pones el código y listo, nos vemos en clases.